de lo que se viene esta noche. Imperdible todo el condimento, toda la carne al asador, literalmente, porque ya están los encargados. Paola Maltese, buen día, bienvenida al resumen. Hola Carlitos, hola a todos. En realidad, muchas gracias por invitarnos. Estamos súper ansiosas ya. Bueno, ansiosos también nosotros de conocer este nuevo formato profesional de Masterchef y también para ello está una de los miembros del jurado, Eugenia Quino, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Carlitos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias, gracias por traernos de nuevo, por invitarnos. Por favor, bueno, Pau, ¿dónde arrancamos? Uh, bueno, te puedo contar... De qué manera, más allá del formato que ya conocemos. Sí, 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 te puedo contar que estamos súper, súper ansiosos por mostrar todo lo que trae esta nueva cocina, porque es una nueva cocina. Si bien es la cuarta temporada, esta temporada es bastante diferente, no solamente con el nivel de participantes, porque son profesionales, todos son súper, súper experimentados y reconocidos en el ámbito gastronómico, sino también con las exigencias, con los desafíos. De todo punto es diferente el programa. La vara está altísima, ya no hay margen de error. Entonces, yo creo que esto, si te gustó, si te gustaban las tres temporadas anteriores, esta va así a enloquecerte. Y aparte también porque, más allá de estar hablando de una competencia gastronómica, ¿verdad? Todo lo que pasa dentro de la competencia en esta temporada es tan emocionante, porque vos ves a gente que vive de eso, que se rompe el lomo así, así corriendo, corriendo todo el tiempo, todos los días, y te demuestra muchas cosas positivas, muy lindas. Si no, gente con mucho oficio, ya con trayectoria, con años, y vamos a estar viendo todo ese reflejo de experiencia justamente esta noche. A partir de esta noche vamos a ver toda esa experiencia de parte de cada uno de los participantes y que también van a ser juzgados, y ahí hablo de la exigencia que ya mencionaba Paola Maltese, por nada más y nada menos que, por ejemplo, Eugenia Aquino, que va a estar ahí catalogando y probando todo, buscando la aprobación perfecta, ¿no? Así mismo, nosotros vamos a estar mucho más exigentes, no vamos a tener piedad de los errores que son ínfimos. Claro. Sabemos que las cámaras... Eugenia, pero vos nunca tuviste piedad. Sí, yo tuve piedad, yo soy una santa, ustedes no saben lo que soy afuera. No querés ver cuando entonces estén con los profesionales. No, no, pero estamos hablando de alimento, estamos hablando de algo que viene César y puede comer. Claro, claro. Y te puede hacer mal, tiene que estar bien manipulado. ¿Qué es algo que no vas a permitir a los profesionales? Bueno, sobre todo, sí, sí, detesto la piel de las... Perdón, perdón. Yo también, el tomate con cáscara, es horrible. No, 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 la piel de las verduras que se hacen un rulito ahí. Claro, una cosa que te gusta. Totalmente, pero la presentación, por ejemplo... El emplatado. El emplatado es importantísimo. Y el sabor ni hablar. O sea, Torrijos nos acompañaba la semana pasada y nos contaba que, por ejemplo, los participantes en esta temporada van a tener menos tiempo para cocinar. ¿Algo más que nos puedas contar de exigencias? Ya que estamos en ese... Sin cuchillo van a cortar, por ejemplo. ¡Choprosol, choprosol! Con los ojos, los rayos láser. Yo creo que con los ojos se van a cortar, se van a decapitar, se van a pasar mucho. Pero va a estar... Pero esperá que nos cuente algo más que pueda contar. Mira, los cocineros ya de por sí, luego tienen algún mambo medio raro, ahora se van a dar cuenta de lo que son los cocineros. No solamente lo van a tener. O sea, que tú también está por ahí. Totalmente, ¿de acuerdo? Eso es... Absolutamente. La cocina es un arte. Tu mente tiene que viajar, tu boca se tiene que... Te tiene que entrar por los ojos, te tiene que satisfacer en la boca. Son muchas horas de cocina, mucho sudor, mucho roce, porque de repente cuando hay comanda y cuando hay mucha gente, la gente pierde la paciencia, viene el mozo, te rompe las pelotas, bueno. Entonces, es un todo. Acá, acá ustedes no sé si leyeron entre líneas, pero me late chocolate de que va a haber un formato donde va a haber público presente. La cara. Puede haber... La cara es pausa. ¿Qué? No, no sé, profesor. Ella no se enteró, ¿eh? La cara es presente, claro. Viniendo, pidiendo... Ah, bueno, y mira, mira. Puede ser. Hay diferentes desafíos. Claro, no, 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 no. Podría ser uno de los desafíos. Claro, podría ser, no sé. Lo que, lo que... Lo que yo no sé si podemos contar. Pero sí con ese tema del nivel de desafíos, que yo creo que es lo que más le complica. Que en esta temporada, hasta ahora, no... Viste que siempre antes pedíamos, por ejemplo... Pedíamos. Obvio. Pedían un plato por desafío. Ahora le piden así. 40 minutos, sácame 5 platos de no sé qué, cuánto. ¿Qué? Esa, por ejemplo, es una... Y explota. Se prende la cocina, explota. Se prende fuego todo. Sí, corren todo. Es una corrida tras otra. Ahora, lo que vemos en esta temporada es que, como ya contamos, esto es por invitación. O sea, cada chef que va a participar de esta temporada recibió una invitación. Así es. Le preguntaba esto también a tu hijo, ¿verdad? ¿Cómo haces cuando sos profesional y que tu trabajo tiene que ser juzgado en televisión y eliminado por un error que hasta si quieres es básico en cocina? Así mismo. Así mismo. Eso es terrible para una persona que es profesional. Pero algunos ya tienen, algunos ya tendrán cancha. Todos. Algunos tendrán cancha. Claro, pero es exponer tu profesión, tu medio de vida, el de tus hijos. Por eso nosotros desde un comienzo hablamos de la valentía de los profesionales, hablamos de la valentía de nuestros propios colegas. Exponerse a ti. Exponerse, exponer su lugar de trabajo también. Porque no todos tienen un emprendimiento propio, muchos son jefes de cocina en algún lugar. Imagínate que tu chef se ha eliminado, por ejemplo. Claro, por haber hecho mal un bife, por decirte algo súper básico. ¿Cuál va a ser tu forma de evaluar, ya que estamos hablando de profesionales? Porque a Argel ya fuiste. Ay, yo, Argel. Nunca fue Argel. La palabra es exigente. Exigente, esa es simpónica para muchos. Yo te iba a decir una cosa. Directora del SNP Peña. No, pero quiero ver, quiero ver, con esa cara tan característica de Eugenia Aquino, quiero saber cuál va a ser la forma de evaluar un plato y a un profesional. Y la verdad que nosotros buscamos lo mejor para ellos, ¿verdad? Siempre. Entonces, a medida que nosotros realmente, porque nosotros pasamos muchas horas con ellos, ¿verdad? Tanto con los principiantes como con los profesionales. Entonces, buscamos lo mejor para ellos. Entonces, les exigimos más. Les exigimos más porque sabemos que pueden más, ¿verdad? Nada, buscamos liderazgo sobre todas las cosas, buscamos muchísimo liderazgo. Buscamos resolución de problemas, buscamos emplatados, buscamos sabores, buscamos un montón de cosas nuevas y les vamos a exigir porque sabemos que tienen la capacidad, sabemos que tienen la trayectoria, la experiencia. Todo, todo, todo tienen ellos para poder ser los mejores. A ver, el egoísmo va a jugar un papel muy importante acá. El egoísmo. Claro, porque realmente todo profesional es egoísta y sabe. Según su criterio, ¿cómo debe de hacer las cosas? Mira, Carlito, que te vas a sorprender. Para mí que el más humilde, para mí que el más humilde de todos es así, tipo, porque demasiado ya sabe y no le interesa compartir nomás. Vos sabés que pasan cosas que no podemos adelantar, pero de verdad te llegas a sorprender. Y yo quiero agregar también eso, ¿verdad? Solidaridad, que nosotros no nos imaginábamos. La solidaridad que hay ahí de repente en situaciones, ¿verdad? Creo que también cuenta la honestidad, el reconocimiento entre ellos. Es una cosa que, Dios mío, nosotros aprendemos todos los días. Hay algo muy importante que tienen que saber sobre nosotros los cocineros. Nosotros los cocineros tenemos un ego allá mundial y todos somos gallos de nuestro propio gallinero. Todos tenemos nuestra propia razón. Entonces, no es fácil, pero realmente nosotros estamos sorprendidos de todo lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta noche imperdible porque vamos a empezar a conocer, más allá de ese excelente profesionalismo de parte de cada quien, los valores que se van a ver transmitidos también de parte de cada uno. Y, bueno, todos ensamblados para así hacer un muy buen programa. Así que el éxito de siempre para Masterchef. Y, bueno, muchísimas gracias, Paola. Gracias. Hoy 22 horas, espero que estés ahí viendo. Vamos a estar, vamos a estar como siempre. Te voy a leer.